Yo creo que el último de los melones, si queréis abrirlo... Un momento, hay una declaración que me sorprendió, que subió Post United, bueno, saludito a los compañeros, ¿no? Un saludo, por el buen... Rivales... No, hombre, que Thierry Henry declaró que lo pasó muy mal a lo largo de su carrera, en plan... Hombre, si te ficha el Barça... En plan, no, pero... Es que, mira, declaración de Thierry Henry, estuve mintiendo durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir. Desde pequeño, te han dicho que no seas ese tipo, no demuestres que eres vulnerable. ¿Qué van a pensar? De joven, no recibió mucho amor ni cariño. La primera vez que su padre le abrazó, dijo, este bebé será un gran jugador de fútbol, y a partir de entonces fue programado para el éxito. Su padre, en plan, tomó el control de su cuerpo y fue muy difícil. Nunca estuve feliz cuando marqué. Siempre busqué su aprobación. Es que es un... Thierry Henry, ¿eh? Es un melón en la salud mental en el fútbol masculino que da para muchos episodios. Thierry Henry, pero en plan... Lo está diciendo desde su casita, con su mujer, sus hijos, ¿no? A ver, también... Su casoplón. No, ya pasó todo eso, en plan, obviamente lo tendrá ya más que asumido, superado y de todo. No ha vivido mal, obviamente. Pero a mí me sorprende que un jugador de las características de Tetío, por ejemplo, en plan, que diga que no ha disfrutado ni un gol que ha marcado, porque todo era en plan... Buscando que el padre le dijese muy bien, tal. A mí eso me choca, hermano. Y un poco exagerado, yo creo. Bueno, a ver, los medios harán lo que quieran, también después con lo que dicen y lo que... y lo que sacan, pero... No sé, más que nada a mí me sorprende muchísimo. ¿Cómo envejecen algunos jugadores, no? Bueno, es que Henry parece que no ha envejecido. Sí, la verdad que está igual. Ahí tenemos a Pinto, ¿no? Pinto está rejuveneciendo. Ese parece que ha rejuvenecido. Como salta la comba, ¿eh? Como Lebrón. Como el vino. Yo creo que... Bueno, también he escuchado hace poco, no está al mismo nivel que Henry, ni mucho menos, pero también ha hablado hace poco en el podcast de Jordi Wilde, Ferran Torres, de la salud mental, y que este año está... Bueno, le llaman el tiburón, y que ha ido al psicólogo y tal. Pero, no sé, ha habido muchos problemas históricamente en el fútbol masculino con alzar la voz. Si tienes algún problema, yo creo que hay muchos jugadores que se sabía, por ejemplo, y recuerdo en el United a Eric Cantona, que obviamente no eran problemas de depresión, pero él tenía problemas de agresividad. Sí, 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 sí. Y hasta que no lo cogió... De ir ahí todo eso, seguro. Hasta que no lo cogió un entrenador que lo sabía manejar, como fue Alex Ferguson, no despuntó, de verdad, en el mundo del fútbol. Y jugadores como Pepe, por ejemplo, Pepe tendría una movida en la cabeza. O sea, ¿cómo se te ocurre tirar a un jugador del equipo contrario y en el suelo ir a buscar, a darle una patada a la escena? No, pero ¿qué se le diría hoy a Pepe? O sea, eso... Hoy, a mí me sorprende que no se le haya dicho en su momento. Es que era una barbaridad. Era una barbaridad. Pero lo que sería hoy... No, no, hoy estaría sancionado de por vida. No puede dedicarse al fútbol. Es que, hermano, estoy seguro de que hay highlights de mejores patadas de Pepe, tío. Cien por cien. Las pongo, las pongo. Placa, placa. Soy Pepe, placa, placa. Es de esa, bro. Pepe, placa. No, no, no. Las peores agresiones de Pepe. Con la de I shoot to Peu. Es como la de... Es de Waka Waka, pero en placa, placa. Sí. Bro, dos millones de visualizaciones hace ocho años, Pepe. Y no habéis escuchado la de... Casillas, tenemos un portero, que es una maravilla casi. Lo que no habéis tenido, tío. Y la de Cristiano. Pon canción de Cristiano Ronaldo. Tengo menos YouTube que tú. Joder. Tío, yo me ponía ese vídeo antes de salir a la pista de fútbol. No, no. Así estás, con un ligamento roto. A la pista, digo, me vas a decir a la pista de vacinaje. A la cancha del recreo. Jorge, espérate, a ver si te sale la de... Soy Messi, el de los goles. Es que ¿dónde vas a poner la pierna ahí, tío? Mira la segunda. Porque no lo ha visto porque es negro. Pero si no... La primera... A mí me gusta el pinche. ¡Eh, eh, eh! No pinches, no pinches. Ahora ponen a dos. Ahora ponen a una tía y a un tío. Venga, hombre, no me jodas. Venga, hombre, no me jodas. ¿Cómo? Venga, hombre, no me jodas. Pincho esto. ¿Y el Eye dónde está? ¿Eh? ¿Dónde hay una tía con el pelo lila? ¿Eh? ¿Dónde está? El futebol. El futebol. Marcos, ¿lo pincho o no? Ponle un poquito, ponle un poquito. Ponlo... Busca la patada. Antes del segundo... Antes del segundo... Esa, esa, esa. Pon esa, pon esa. Solo esa. La que viene. Dale. Pobre casquero, ¿eh? Pero es que... Tú piensa que eso es con... A casquero le cascaron. Por favor, Lucas, pínchalos. Por favor, pínchalos aquí. Estoy, estoy, estoy. Madre de Cristo. Sí. Sí. Comba. Con una comba. Con una comba. Ajá. Era claramente un despeje para allá. Ah, claro. Mira. Estaba en medio. Estaba en medio, claro. Lucas, ahora sin darle al play, por favor, sin darle al play, pincha la imagen del vídeo y quiero que os fijéis en la mirada, hacia donde mira Pepe. Porque claramente pone en serias dudas... A la cabeza. Pone en serias dudas la tesis que acaba de desarrollar nuestro amigo Jorge. Es un canteo, tío. ¡Pemparón! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, palo! ¡Palo! O sea, que eso si hubiese existido bar, tú piensas que no hay expulsión. Hermano. Amarilla o casquero. Bueno, por simular. Es que Pepe no habría jugado de todas las rojas por partido que se habría llevado. No, no. Con el bar... La última del roce... No, no. Con los... Son unas zapatillas con tacos de aluminio, un bro. Eso es considerado a día de hoy arma blanca. Por lo menos. Y el... Era criminal. No, ¿puedes poner la melodía un poco de...? Ah, ya entiendo. ¿La de Pepe Placa Placa? Tiene casquero, tiene ahí una cinta azul. Pero que la de Pepe Placa Placa es la de I shoot to peo. Pepe va a hacerle un masaje. ¡Ah! Pepe Placa Placa. No, 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 ahí está el de Waka Waka de Pepe. Pepe Placa Placa, ya verás. Ahí está. ¡Placa! ¿No habrá copyright? A ver. No, no creo. Probablemente. Yo sé. No, esto no creo. ¡Mira! Sí. ¡El Waka Waka! ¿Ves? Que el copyright nos impide ganar todo lo que íbamos a ganar. ¡Placa! 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 ¡Mira! ¡Hala, ay! ¡Sigo en defensa! ¡Soy una muralla! ¡Y salto al campo como si fuera una batalla! ¡No duele el golpe! ¡No existe el miedo! ¡Y si me lío a pegar el palo! ¡Solo me graba! ¡Y si me ratea trigo! ¡Este dolor que me sientes! ¡Es que te he dejado! ¡Gol! ¡Ahora te pego en viaje! ¡Luego te hago un botón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira dónde se paró! ¡Oh! ¡Suficiente! ¡Su-ficiente! ¡Placa, placa! ¡Menos mal! ¡Placa, eh! Bueno. Pero es que... ¡Sabía yo! ¡Sabía yo! ¡Esa me dolió! ¡Este! 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 ¡No, no, no! ¡Ay, sí te piso! ¡Ay, sí te piso! ¡No, no tengo! ¡Promo no! Pero quítale el volumen, hijo mío. Quítale el volumen, que tampoco... ¿Tienes caspa, Lucas? No. No, es que lo de Pepe era otro rollo, tío. Ahora me hace gracia, tío, pero en su momento... Ustedes a lo mejor porque eran del Madrid y yo qué sé... Y lo vivían desde otra perspectiva. Pero, niño, en un clásico... El Pepe con... El Pepe con... ¡Ay, te pego! ¡Ay, ay, sí te pego! ¡Ay, 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 sí te pego! Con Adriano, que mi tío... Hermano, es que me duele hasta verlo, tío. Lo mío... ¡Esta mira antes, el tío! Suficiente. Fuera coñas que yo antes veía un clásico en la época del Mauriño versus Guardiola. Yo iba a ver una batalla campal. No quería ver fútbol. Que luego, de repente, había cinco goles. Pero yo quería ver cómo... Los clásicos. ¿A quién fue? A Tito Villanova. Sí. El dedo en el ojo. Porque eso estaba guapo. El Dani Alves, cómo se calentaban. Niño, es que... No, ¿cómo venía Víctor Valdés? Corriendo a la guardiola. La Cristiana Guardiola. Pero, tío, y Ramos... Ramos estaba deseando que se parase un poco el juego... Y las manos parecían que se le iban del cuerpo. La patada de la tangana que es el... Eso, pero por el pataón que le pega Messi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Impresionante. Era una barbaridad. Pero eso es lo que estaba diciendo. Luego llegaba Puyol y hacía... Vamos a poner todo de YouTube, ¿vale? Sí, porque Jorge, Jorge, nos van a impedir ganar todo lo que íbamos a ganar con este vídeo, ¿no? Hombre... Te quedaste sin solo. No, no, no. ¡Eso, cariño! ¡Eso, cariño! ¡Claro, chico! ¿Dónde vas? Mira, ahí viene Valdés. ¡Mira Valdés! Pero es que casi le toca el... ...yendo a un grande... ...puxa, presa y arco... ...yendo a un cardenal... ...yendo a un... 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 ...bueno... ¡Paraón! 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 Poco se habla... Poco se habla... ...de Lasz, lo veis con el 10... ...Lasz se lleva un viaje también... ...porque la patada... ...no se la lleva solo Messi... ...y Lasz coge... ...porque sería de goma, entiendo... ...y se levanta y se pone a andar... ...bueno, bonita época... ...la verdad que recuerdo... ...el vídeo de Kid... ...era un edit brutal, tío... ...bueno, aquí está el puto Lucas... ...un vídeo que había ahí... ...ese, ese, ese... ...15 most brutal fouls... ...la cara vayas... ...bueno, bueno... ...bueno, bueno... ...bueno, bueno... ...bueno, bueno... ...bueno, bueno...